Bueno, estoy al final de la ruta y, bueno, saqué un... había una vuelta acá. Empecé a abrirla y encontré una biblia. Esta biblia yo la abrí y me dio el capítulo que acabo de subir, que hablan sobre la huida de Jerusalén de Juan y María con el niño Jesús. La abrí y eso fue lo que publiqué. Yo no sé, ¿hay algo que ha pasado hoy día? Ha pasado con alguien y uno de los juzgados. Pero yo no sé qué relación habrá, pues eso es lo malo. Cuando tengo muchas preguntas yo, y son inconclusas. La abrí y me dio así, ¿no? Pero hay una relación con los que están siendo juzgados. Pero yo no sé, pues, tengo, como le dije, tengo muchas preguntas, ¿no? Y yo no sé cómo responder esto, pero bueno, pues esto es lo que pasó hoy día. Y, bueno, como yo he visto una biblia, yo creo que no puedo dejarla ahí. Alguien la puede necesitar y la voy a dejar acá. Alguien la dejo. Posiblemente alguien la quiera. Pero bueno, eso es lo que pasó hace un momento. ¿Qué pasará, no? Es que el juicio es así, pues, ¿no? Bueno, tengo que vivir en preguntas. Pero como el juicio yo no, yo no, soy parte del juicio, pero no, yo no sé las cuestiones del juicio. Como sea que hay gente a mi alrededor que está en el juicio, todos se acercan, bueno, todos, todos quieren, pues, como ustedes ven, esos folletos, solamente he subido cuatro. Y es un folio, pues, de cuántas serán, pues, yo no sé, muchas hojas, ¿no? Y todas esas hojas hablan de los procedimientos que han habido sobre las medicinas que me han dado. Y hablan mentiras, pues, ¿no? Porque desde el momento en que yo les dije, porque ponen en el documento RB, si mi apellido está tachado. Y no me hacían caso. Y estaban jueces, abogados, y seguían con el juicio. No me respondían. Pues eso fue, pues, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y si yo no guardo el documento, imagínense, es ahora que yo no podría responder el robo administrativo. Son muchas cosas que suceden. Y estoy acá. Estoy vivo. Es que Dios me sostiene. Así dice Isaías, ¿no? Habla del elegido, la parte de la Biblia, que está, pues, entre judíos y gentiles, ¿verdad? Bueno, que está dividido, porque unos creen cristianos, ¿no? Unos creen en el Señor Jesús, como el Salvador, y otros que no. Que, bueno, no sé cuál será la idea de ellos. Pero yo estoy acá. Y he pasado muchas cosas, como dice Isaías. 53 creo que es, ¿no? Bueno, esta es la hora, ¿ya? 806. 806. 806. 808. 809. 805. 805. 809. richtig. ¡Suscríbete! Es verdad, pues, han querido matarme, ¿no? Y para este tiempo yo no he tenido que ver ese documento. Como me lo dieron como que... Como diciendo, cógelo porque no lo vas a volver a ver. Eso es lo que habrán dicho, ¿no? Me lo dieron confiados. Por eso es su derrota, pues, ¿no? Vino a hacer ese documento. Un tema de juicio. Porque con ese documento les dije que yo había tenido una atención y que la habían retirado del hospital. Y decían que yo nunca había estado internado en el hospital Jacobi. Pero si yo no les digo el tema, que lo que pasé... y llevo el documento, seguirían negando. Porque así es la corrupción, ¿no? El documento, pues, habla bien claro de una atención médica y aceptaron el documento, lo vieron. Y estoy ahí. Para que vean cómo ha sido esto, ¿no? Un algo bien planificado. Y que... Se le... Se le cambiaron las cosas. Bueno. 808-10-COMUNICOS, ¿ya?